Algo que ya no pude contar por la emoción del concierto es que Coldplay cuenta con una sustentabilidad muy impresionante que consiste en que sus estructuras, pantallas LED, sean de materiales compostables que puedan reutilizar después en la reforestación. Al igual que los boletos de la gente, cada boleto es para reforestar bosques, limpiar océanos, tienen un concepto bastante humano y el hecho de que hagan esto es bastante impresionante y que sí se puede hacer. Incluso puedes generar energía cinética con bicicletas, con plataformas para bailar y a su vez también tiene paneles solares que ayudan a que esto sea bastante sustentable en cuanto a su energía. Incluso gané la baqueta, la plumilla y el set list porque llevaba un cartel. En un momento de hecho Chris Martin ve mi cartel, se puede apreciar eso. Y también me fui el 7 de abril en la última fecha, me fui a buscarlos a su hotel. No tenía ninguna esperanza, de hecho por eso me firmaron un ojo en blanco. Y los pude ver en sus camionetas, fue una experiencia también bastante plus a los conciertos que... Miren, esta es la plumilla. Aquí tengo la plumilla. Esta me la dieron. No dice nada de Coldplay o algo así, simplemente es una plumilla, pero estaba en el escenario del medio. Este pues es el botón que te dan en el concierto. La baqueta de Will Champion. Esto sí es una reliquia. Incluso se ve todavía ahí gastada, se ve muy usada del tiempo. Y el set list con la letra de Chris Martin. Obviamente es una copia, pero es el set list con la letra de Chris Martin. Y ahí se ven los detalles, de hecho se ve bastante bonito y colorido. Y estas son las firmas de Will Champion y Johnny Buckland. Me firmaron una hoja de mi cuaderno porque pues no tenía esperanzas de verlos. Pero al parecer sí los vi. ¿Cómo están? Buenos días. Yo diría que ya siguen siendo noches. Son las 4 y cuarto de la mañana. Vamos a ir al concierto de Coldplay. Y pues... Es demasiado temprano. Realmente estamos locos por hacer esto, pero... A ver qué tal sale. Pues, definitivamente estamos locos en hacer esto. Nunca nos había tocado como este filtro de la fila. Es algo nuevo. Básicamente ni siquiera estamos todavía adentro en los controles que luego mantienen Ocesa. Más que nada es como algo más ya entre fans. Que para evitar que la gente se meta o cosas de ese estilo. Llevar un control al final. Y pues ahorita estamos sobre la calle. O sea, de hecho ni siquiera... Ni siquiera estamos allá adentro. Entonces, pues... Está bastante curioso. Es esta forma en la que la gente se organiza para entrar. Ahorita somos el 272 y 273 en la fila. Soy el 329 en la fila y no lo olviden. De hecho, pueden ver que se lo ponen en la mano. Y yo también tengo el mío en la mano. No se ve, pero ahí lo tengo. Pero este es algo completamente diferente al sello que luego te ponen en tu boleto cuando te formas con los dos. Y ahorita pues no sabemos cuánto tiempo tenemos que esperar aquí. A qué horas abren, a qué hora entramos. Pero pues ya estamos aquí. Creo que 200 es buen número. A ver qué tal. Bueno, pues ahorita ya está un poco más claro. Ya hay un poquito más de sol. Cuando estábamos pues estaba un poquito oscuro. Por no decir casi casi que era de noche. Y bueno, pues ahora sí estuvo diferente los bloques. Pudieron ver que estuvimos un rato allá afuera sobre la avenida. Nos fueron avanzando como por bloques. Y por suerte estamos en el bloque número 1. De hecho, por allá están todos los accesos, todos los bloques. Nos tocó en el bloque número 1. Y pues está bastante cool porque definitivamente vamos a alcanzar un buen lugar. Miren, ahorita ahí pueden ver que hay gente formada afuera. Básicamente les van poniendo su sello y los van metiendo como para irlos organizando por bloques. Aquí está la gente formada. Este es el bloque creo 2. Ah no, este es el 2, este es el 3. Y donde está la carpa blanca es el bloque 1. Y ahí es donde estamos nosotros. ¿Qué tal, eh? Este es el bloque 1. Los primeros en entrar. Ahí estamos nosotros. Ahí está Abril. Vámonos. Estamos jugando 1 pero vean. Tamaños de tal diminuto. Está chiquito. Cada vez hacemos esto más optimizado. Llevábamos uno gigante y ahora llevamos uno tamaño chiquito. Y pues aquí estamos divirtiéndonos. Ya mero entramos. Primera fila. Estamos en primera fila. Estamos súper cerca. Estamos a nada, a nada. A nada, a nada. Estamos increíblemente cerca. Wow, valió la pena venir a las 4 de la mañana. Realmente sí, ¿verdad? Sí. Ay, qué emoción. Nos dieron, pues, los botones y la Shiloban. Ahí la tiene Abril. Ahí la pueden ver. Ay. Ay. ¡Ay! Ay, qué emoción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!